Baby Rasta y Gringo Soy el rey de todos los reyes El señor de los cantantes Mi lírica te duele Ya llegó Baby Rasta A ellos lo que les toque es que no caigo como pana Hacia arriba voy y hacia arriba No voy hacia abajo, voy directo hacia la cima Este es mi regalo, coge tu regalo Pues no puedes competir con el hombre que está más pegado No tienes rap y te quedas bien atrás y si lo tiro El reggae no me vas a encontrar su silencio Porque yo vengo más violento Tengo la respuesta de todos tus elementos Comenta que me saludas con la izquierda Después que yo nunca yo te doy Lo de la derecha a la derecha Cargo mi punto cuarenta Para volarle la cabeza a existencia Le hago toda la paciencia Mi enemigo no me tiene paciencia Mi enemigo no me tiene paciencia Mi enemigo no me tiene paciencia Mira mis ovejas como atacan tu imperio Y con mis venenos yo te mando a ser misterio Tú no ganas porque el que gana soy yo En tu juego de pelotas soy tu mejor bateador Son Baby Rasta Joder que te canta Tú dices y hablas que yo soy una plasta Popo Y esa luz solar donde está Si la atrapas con mi mano ella nunca va a brillar Y a todos esos indios Que se prepare que llego un vaquerito dando tiros Óyeme MCC Fuma de la pipa de la paz porque inició la guerra No sé que me tiene ganas Pero no tiene la babilla para dame una pofetada Aquel que dice que me va a enterrar No tiene la babilla para enterrar la vida Baby Rasta Como a ti te canta Te canta Te canta Yo sé que te molesto Profiting es pesada Óyeme Molaco Te devuelvo tus palabras Y yo te escupo la cara Y ya llegó el maleante Una vez más Cantándole a la Yale Sigan 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 tirando A estos saben que soy número uno Que celo Agresivo soy Cuando estoy en el escenario Vengo dando golpes rudos Como Mike Tyson Después de competir con el hombre que está más pegado DJ Néstor pone el fucking ritmo en mi brazo Ese es el maleante Provisando en la casa Una vez más 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 Zena 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 Polaco Ponte atento este año Que vengo violento La gente de Mayagüe Aguadilla Ponce No hay nadie Son Hernán Si competir contra mí Es muy difícil Buscando tu vaqueo Para mí es algo trili Escúchame estúpido lo que estoy diciendo Iniciaste ya la guerra y ahora está huyendo Y ahora está huyendo Iniciaste ya la guerra y ahora está huyendo ¡Wow! Si solo quiero, solo quiero un enemigo Para yo coger y destellarlo contra mi Si solo quiero, solo quiero un enemigo Para yo coger y destellarlo contra mi Pues tírame, si tú quieres problemas Demuéstrame, que me hace la competencia No puede, porque la liga no la da Pues sabe que tengo el estilo para ponerte a eliminar Una vez más, tal Pues sabe que tengo el estilo para ponerte a eliminar Como el demonio que siempre se va a vengar Cuando te veas sufriendo no te voy a perdonar Eso busca de Dios, si tienes temor Esto se lo digo al que seguía de champion Eso busca de Dios, si tienes temor Esto se lo digo al que seguía de champion Buscando tu maquio, para mí es algo trili Escúchame, estúpido, lo que te estoy diciendo Iniciate ya la guerra y ahora estás viviendo Si competir contra mi es más difícil Buscando tu maquio, para mí es algo trili Escúchame, estúpido, lo que te estoy diciendo Iniciate ya la guerra y ahora estás ayudando ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Un revśnie Elon ¡Un recuerdo! a mi lado, a los que me apoyaron cuando ya estaba empezando, ahora viene el grigo pero bien, bien armado, toque el carajo, y ya llegó el maleante, en la carima haciendo el cante, ahora mismo yo voy a decidir, ay, quien manda aquí, mi ser, y ya llegó el maleante, en la carima haciendo el cante, ahora mismo yo voy a decidir, ay, quien manda aquí, mi ser, y cuando canto, sabemos que tengo el poder, y mis proponentes no me podrán vencerme, yo soy el gringo que nadie lo detiene, soy invisible y mi lirica te duele, una vez más cantándole a las ladies, y el balador viene siempre con el baby, si cuando canto, sabemos que tengo el poder, y mis proponentes, a quien me engañan, ese golo barrajo, y con mentir contra mi, es muy difícil, 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 soy el hombre que es cauteloso, y cuando canto, coloco, quiero decirte más que contigo no podrá, una vez más, soy el hombre que es cauteloso, a ver si a Guadilla le gusta esta canción, para parar en eso, no ha terminado, la nueva pasadilla ha comenzado, en esta guerra, yo por eso digo, bienvenidos a mi barrio, mi amigo, te digo, esta es la zona de fugitivo, motivo, para que te sacas de mi camino, y quien no entiende lo que quiero yo decirte, es que en este mundo no dejo que a mí me dicen, oye lo escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para darle, la apagó, oye lo escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para darle, la apagó, no busca la manera de eliminarme, falta un segundo para yo madrugarte, así es la vida de un maleante, ya tienes que perderte para luego fusilarte, ya te metiste, donde no tenía que meterte, fuerte, espero que tú tengas suerte, en la panita que tú hablas tú te pierdes, siempre, así que loco no inventes, oye lo escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para darle, la apagó, oye lo bien, sacando yo mi arma para darle, la apagó, voy, 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 ya llegó baby rasta, el demente, el que vuelve y se ataca, vengo ahora con el bebé, que le canta reggae, a la gente que no quiere entenderse, soy número uno, donde quiera que me pare, una vez más, vengo atacando, este año, DJN se pone el mando, y los de hombres morirán este año, en mis manos los quemaré haciendo daño, lírica potente para todos ellos, quieren guerra pues yo me molesto, este es baby rasta, así que corre y avanza porque vengo a matarla, Bienvenidos a nuestra tercera dimensión Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su puesta a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su puesta a ti te canta Y si no te gusta, vamos a la pereza Me punto la chery, si tú quieres guerra, corrito Con la voz que tiene para mí eres un fracaso Un cero a la izquierda, nadie te hace caso Con la voz que tiene para mí eres un fracaso Un cero a la izquierda, nadie te hace caso Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su puesta a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su puesta a ti te canta Baby, Rasty Gringo Y como siempre, acompañados con él Así que loco, no vengas con ese cuento Atento, ese reflejo está muy lento Bienvenidos a mi barrio Tercer dimensión, el pánico de nuevo ¿Qué ha causado? Pues yo vengo implantando El bebé y Baby Rasty Gringo que viene matando Óyeme, si sea, aguanta la lengua porque vengo con mi punto cuarenta Óyeme, polaco Mámame este bobo porque este año vengo matando Bienvenidos a mi barrio Terigo, este es la zona de Fugitivo Bienvenidos a mi barrio Amigo, te digo Da la zona de Fugitivo Baby Rata, Baby Rata, Baby Rata Baby Rata, Baby Rata, Baby Rata Baby Rata, Baby Rata, Baby Rata y este flow flow mira la próxima vez si esa gente nos van a tirar que tiren más tienen algo fuerte la gente en verdad porque ese que hace como que no motivó en verdad le tiro a las mujeres que si las mujeres interesadas chicos pues si lo que te buscas son corbeos como nos van a hacer interesadas socios las mujeres finas pues no vienen por el interés vienen por es así o no es así jodilla mira donde están las mujeres las mujeres las mujeres ay 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 suben volumen a este ay dios subelo hasta donde bebe 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 gringo bebe 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 y si si Y le a polaco que te pique el bigote. Dime tú qué tú tienes para mí, para yo saber si conmigo puedes competir. Dime tú qué tú tienes para mí, para yo saber si conmigo puedes competir. Dime tú qué tú tienes para mí, para yo saber si conmigo puedes competir. La industria. La guerra no me asusta, yo sé que tu corrillo está en mi foto y un se busca. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Saca la nueve para darle muerte, muerte. Saca la nueve para darle muerte, muerte. Con DJ Nelson, negro. Vienen los románticos. Si de verdad me amas. Me amas. Me amas. Yale. A quien tú buscarás. Yale. Y a quien tú besarás y pensándolo bien. Esto me está volviendo loco, sabiendo que tú amas a otro. Mi corazón te espera con ato. Aunque la distancia no se pare. Si existiera la fantasía me convertí a la brisa. Para llegar y darte a caricia. No sé por qué me siento hechizado. Que esa chica me tiene enamorado. Será sus ojos, será su forma de mirarme. Será sus labios, su forma de besarme. Será su cuerpo, su forma de caminar. No, 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 no. ¿Dónde hubo amor? Allí se quedó el recuerdo. A mí me mató su imagen. Y en mi mente se quedó. Y de momento. Miro al cielo. Mi dulce deseo y te deseo. Y yo te anhelo. Y amarte hasta el final. Es lo que yo quiero y lo que quiero. Es que se sienta el fuego. Que nuestro amor pues sea eterno y no. No, no, no. No quiero que te fumes como el agua. Y no, no, no. No quiero que te vayas. Y eres la luz que alumbra mi esperanza de vivir. Me siento triste. Me quiero matar. Cuando me dijiste que todo va a terminar. Digo adiós. Y doy un paso atrás. Doy la espalda y empiezo a llorar. Yo camino. Y empiezo a recordar las cosas bonitas que me pudiste entregar. Tu amor. Tus caricias. Tu pasión. Tus besos. Y también tu calor. Era todo lo más que yo quería. Y por ti daría la vida. Amigo mío. No vaya a llorar. Pues sabe lo que digo. Pues eso es verdad. Amigo mío. No vaya a llorar. Este es el refrán. Nunca te va a fallar. Si amas algo. Déjalo ir. Si vuelve a ti. Pues te amo a ti. Si no vuelve. Pues nunca te amo. Ya veo que esa ya le a tus brazos llegó. Ya la tengo. Ya comprendo. Mi corazón volvió a nacer. Ya tengo su amor. No quiero más. No le doy gracias a Dios. Si. No. 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 a matar vine vine a cantar y me tendrán que escuchar así que enciende el pili y el pili blanco que quiero fumar es que yo quiero fumar así que enciende el pili es que yo quiero una persona aquí a guadilla la quiere que es a nieto y a face Reza, reza, resignate y vete. Viene, viene, sis, man. Here we go, yo. Here we go. Aguadilla. Aguadilla. ¡Ole! ¡Ole! Reza, reza, resignate y vete. Reza, reza, resignate y vete. Reza, reza, resignate y vete. Amalga los jinetes, rumbo hacia la muerte. Te quito de tu trono porque ahora me pertenece. Dentro de tus sueños me convierto en pesadilla. ¿Quién diría que tu sombra te perseguía? Ropo las maneras, que nadie pues se anoto. Te llevo a dimensiones sobrevivientes, son muy pocos. Soy muy diestro, como un gobernante. No puedes ser ahí porque en el reino no hay falsante. Nuevo año, nueva víctima. Lo tacho con el rojo, le quito ya la vida. Combinando, destreza y agilidad. No me sorprenderá las veces que tú caerás. Y aunque te levantes a luchar cada minuto, se desmano. Tu papá rechazo, necesitas suerte. Como en los dados. Con él o tu mente, que nadie me siente. Dos colegas, que nadie pues te siente. Y dice... ¡Wala, wala! Nación de terroristas. Critican y critican, pero... ¡Así es mi isla! ¡Wala, wala! Nación de terroristas. Critican y critican, pero... ¡Así es mi isla! Adortes, creadores. Soy un nebuloso. Tú no eres un gantelere. Niño moposo, discúlpame. Me he llamado a la guerra. Ya que soy un soldado y me activaron a tu guerra. Prepárate. Para el contexto regresivo. Tu tiempo llegó cero. ¡Socio está perdido! 357 es la movida más tonto. Soy bomba nuclear. Ya me lo te quedan corto. Esta película. Ahora tú vas a ver. Para sacar tu próximo cassette. Aquí en mi ventana. Dick Tracy Bandera. Discúlpame bandano. Llámate como quieras. No me importa. El estilo que te imponga. Somos la ley. Represento la sombra. ¡Unidad! La 007. Código Destruction. Sombra te dice fuck you. Tus ilusiones. Que el San Bigot te corra. Estás equivocado. Tu mente te traiciona. No 44. Sino punto 40. Formando sagujero. En tu cabeza. Vente imaginaria. Y tu tonta magia. Y ahora viene el gringo. Formando la desgracia. Vente imaginaria. Y tu tonta magia. Y ahora viene el gringo. Formando la desgracia. Apóstoles, avisa lo que va a suceder. Pediste que prosiga socio. Así lo haré. Eres tu ángel. Pero no el de la guardia. Sino el que ataca. You can beat me. Esquisito. Mi vocabulario. Pero no a tus oídos. Hey. Wala Wala. Nación de terroristas. Critican y critican pero... Así es mi isla. Wala Wala. Nación de terroristas. Critican y critican pero... Así es mi isla. No soy tu amigo. Tampoco lo quiero ser. Meterte con nosotros. Choca con la pared. La pared. La pared. La pared. La pared. La gente de Mayagüe. ¡Bravo! Sí, sí. Saludito a Nieto y a Faye. ¿Qué pasa? De corazón. ¡Ayeo!